Bueno, es una expresión que claramente comparto y que no me gusta interpretar lo que dicen otros compañeros, pero entiendo claramente que habla de una construcción política donde efectivamente hay un espacio mayoritario con un liderazgo muy claro que es el de Cristina, que hemos sido quienes hemos construido el Frente de Todos y convocado a otros espacios con los que no veníamos trabajando juntos y convocado también al hoy presidente Alberto Fernández para terminar de conformar este Frente de Todos que hoy conocemos. Luego lo que ocurrió es que ese contrato electoral se quebrantó, que las políticas o muchas de las políticas que fueron implementadas en el Gabinete Ejecutivo del Gobierno Nacional no respondieron al contrato electoral que habíamos tejido con nuestra ciudadanía. No, me parece que hay un entorno de funcionarios que trabajan en torno del presidente y que probablemente le estén haciendo daño al presidente, al presidente de todos y lo más importante que es lo que nos preocupa y nos ocupa todos los días, que es al pueblo argentino porque es un entorno muy pequeño de funcionarios que llegan de la mano del presidente que seguramente son de su confianza personal, pero que en más de dos años de gobierno y los resultados hablan por sí mismos, esto no es una opinión, no es una cuestión de subjetividades, que no han sido buenos, ¿no? Y allí me parece que hace falta también una autocrítica sobre todo después de una derrota electoral muy contundente en el 2021 donde la opinión que verdaderamente más debe importarnos, que es la del pueblo argentino ha sido muy clara en el sentido de indicar que este rumbo de la política no es el que el pueblo argentino quiere y por eso hemos perdido más de cuatro millones de votos después de una gran expectativa que se había suscitado en el 2019 y fíjate que esos votos que perdió el frente de todos, porque también es importante remarcarlo no fueron a engrosar el caudal electoral de la derecha Es difícil imaginar Roberto que en estas condiciones se pueda llegar hasta el inicio de la campaña electoral del año que viene, ¿eh? ¿Faltan cuántos? Un año Un año, porque las primarias son en agosto, o sea, falta muchísimo Es difícil ver cómo va a ser la administración del país en este escenario Vallejo repetía prácticamente el discurso de la Roque La jefa es Cristina, el liderazgo es Cristina, la política de Alberto está equivocada Es sorprendente, son dirigentes del frente de todos, no es de juntos por el cambio que le están diciendo Está equivocada la política, con esta política ya perdimos elecciones Vamos a volver a perder, muy muy duro Insisto, de este largo combate entre Alberto y Cristina me parece que hoy vivimos el round de mayor intensidad y todo presagia que esta pelea sigue y vaya a saber por cuánto tiempo Igual insisto, a mí me da la impresión de que lo que quiere Cristina no es el cargo de Guzmán porque para bajar la inflación, que hoy es el principal flagelo lo único que te queda es bajar el gasto público y reducir la emisión No está acostumbrado al kirchnerismo a hacer eso Pero Laura, lo ha dicho en todos los dirigentes han sido explícitos, explícitos, explícitos todos los dirigentes de Cristinita diciendo que quieren que se vaya a Guzmán Buscar preservar su poder, romper el peronismo, quedar ahí como unidad ciudadana como una opción, como diciendo yo con este gobierno no tengo nada que ver por más que sus principales funcionarios de quienes manejan mucha plata están ahí con los pies adentro del plato y quedar como si estuviera aséptica, inmune a el fracaso de esta gestión Sí, lo mismo digo, si uno lee las declaraciones todos están pidiendo la cabeza de Guzmán digamos, del riñón de Cristina lo único que han hecho en estos últimos dos meses es pedir la renuncia del ministro Bueno, cambiamos de tema, volvemos a hablar de...